CERCA DE UN CENTENAR DE COMUNEROS MAPUCHE Cerca de un centenar de comuneros mapuche que viven en las inmediaciones del nuevo aeropuerto de la Araucanía ingresaron al nuevo terminal aéreo para solicitar que se suspenda los vuelos el próximo 19 y 20 de diciembre con motivo de la realización de un guillatún. Desde el gobierno anunciaron que habrá desvíos en los vuelos. La petición que hizo la comunidad de suspensión de los vuelos el día 19 y 20 hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Por eso hoy día la comunidad completa vino a exigir aquí en el terminal, en este terminal de vuelo. Con una plaza de la injusticia los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Puerto Montt siguen adelante con el paro indefinido de actividades pidiendo mejores condiciones salariales. En tribunales los abogados tramitan el 70% de las causas de las familias más vulnerables de la zona a diferencia de otros organismos dependientes del Ministerio de Justicia los profesionales y administrativos de la corporación recibirían un 50% menos del bono trimestral de desempeño por lo que acusan al Ministerio de Discriminación. No se atiende público en ninguna unidad de trabajo y los abogados no asisten a las audiencias de tribunales de familia, laborales, civiles, garantía ni orales. El ministro no hace caso omiso a nuestra petición de igualar el pago de nuestros bonos de desempeño trimestral en las mismas condiciones que se les paga a los funcionarios del Ministerio de Justicia. Se trata de un sentido de igualdad, el trabajo, la carga laboral que nuestros funcionarios en todos los estamentos tenemos es ya demasiado. Parece ser que el Ministerio no valora ese trabajo, no dimensiona lo que eso significa en cuanto a el acceso a la justicia para nuestros usuarios. En Punta Arenas, el 80% de los profesores siguen en paro, pese al acuerdo nacional del pasado jueves. Y pese a las bajas temperaturas, un grupo de docentes decidió lanzarse al Estrecho de Magallanes como modo de protesta ante las demandas que dicen aún no han sido escuchadas.